Música Pues ya está todo bien limpio y ordenado. Me voy a preparar un café rápido y luego saldré a ver el desfile de carnaval. Mamá, papá, ya escucho la música. Llegamos tarde. Sí, por ahí vienen ya dos músicos. No os preocupéis, esto acaba de empezar. Tenemos tiempo de sobra. ¿Me llevo el maletín de agente secreto? No, no es muy práctico. Tenemos que llevar estas bolsas para poder recoger caramelos. ¿Dónde nos vamos a poner? Pues allí, en la calle principal. ¡Qué ganas! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! Ahí están Sara y los abuelos. ¡Hola! Poli y Alex. ¡Qué bonito disfraz! Somos Zeta. Sí, estáis muy graciosos. Niños, quedaros en primera fila para que podáis ver bien. Tenemos el mejor sitio para coger caramelos. Sí, ojalá tiren muchos. ¿Dónde está Martín? Está de guardia por el desfile. ¡Oh, qué pena que no pueda estar aquí! ¡Qué emocionante, mía! Son tus primeros carnavales. ¡Hola, Elena! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Effie! ¡Hola, Lucas! ¡Qué chulo tu disfraz! Tengo la mejor vista desde aquí. Y aquí arriba, los bufones no pueden hacerme nada. ¡Empieza! ¡Tío Martín! ¡Hola! Y ahora vienen los disfrazados de policía. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Ellos son los comparsistas de Hausa! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Tienen muchos caramelos en la carroza. ¡Sí! ¡Cógelos, rápido! ¡Tengo dos! Vamos a guardarlos en tu bolsillo. ¡Sí! ¡Ya los repartís tranquilas en casa! ¡Ah, señor Pauli! ¿Qué tal? ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Por ahí viene la guardia! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuánto ruido! ¡Oh, oh! Por ahí vienen los payasos y llevan una especie de balancín. Nicole, será mejor que te escondas. No vaya a ser que te pillen de nuevo. ¡Ah, qué bonitos disfraces! ¡Os habéis ganado dos piruletas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Oh, oh! ¡Michael! ¡Venga, te vienes conmigo! Eh, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¡Te conozco! ¡Au, au, 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 au! ¡Vaya inventos que montáis cada año! ¡Papá! Estuvo chuli, ¿no? ¿Tú crees? Sufrí estando allí, ¿eh? Bueno, para una vez que no me toca a mí... Oye, ¿me vais a dejar bajar de aquí o qué? Lucas, hola. Señor Pauli, hola. Te mereces un carramelo. Gracias. Mira qué grande esa carroza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué bonita! Las abejas y la colmena. ¡Abeja! ¡Miel! ¡Abeja! ¡Miel! ¡Abeja! ¡Miel! ¡Miel de la abeja reina! ¡Oh, gracias! ¡Y muchas flores! ¡Oh! ¡Feliz carnaval! ¡Flores! ¡Flores! Mamá, mira. Ahí llevan un bebé. ¡Qué bonita! ¡Oh, no! Ahora vienen las brujas. Bueno, se ven bastante inofensivas este año. ¡Os echo un maleficio! ¡Guajajaja! ¡Oh, no! El cuerno del unicornio tiene que ser limpiado. Y tu cara también. ¡Oh, cielos! Con esa cosa polvorienta. ¿Un baño de confeti? ¿Por qué yo? Tengo confeti en mi cuello. ¿Cómo pica? Este año te toca a ti, Elena. ¡Ay! 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 ¡Ey, ey, para! Ni aquí arriba se libra uno. Papá, aún no hemos cogido muchos caramelos. Tienes que pedirlos. Espera y verás. En la próxima carroza te mostraré cómo se hace. ¡Uy! ¡Esa carroza sí que es enorme! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Ey, bajadme! Estoy de servicio. ¡Ay! No es fácil convencer a esta gente. Martín está ahí subido en la carroza. ¿Lo habrán obligado a subir? Pensé que tenía que trabajar. Me gustaría tener un trabajo así de entretenido. Vale, mira cómo se hace. ¡Tacaño! ¡Avaricioso! ¡No eres generoso! ¡No he conocido a nadie tan tacaño como tú! ¡Tacaño! ¡Avaricioso! Verá lo que es bueno. ¡Papá! ¡Estás enterrado en confeti! ¡Me han tirado el cubo entero! Pero ¿sabes qué? Hay muchos caramelos debajo del confeti. ¡Genial! ¡Entonces funcionó! Estamos a la misma altura que el señor Pauli. ¡Sí! ¡Que se prepare! Malte, ¿qué estás haciendo? ¡Sorpresa! ¡Uf, madre mía! Espero que te hayamos contagiado el espíritu de carnaval. Que lo pases muy bien y encuentres un bonito disfraz. Y si quieres ver más vídeos, con todo lo que nos pasa, elige uno de estos vídeos. ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!